¡Apaca de nuevo, Daniela! ¡Último 100! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, Daniela! ¡Apaca de nuevo, Daniela! Al final la marca ha salido, que es el récord de España. El milo es una prueba que no se corre, que no es olímpica, pero nada, yo lo he estado defendiendo, que lo tenía yo hace dos años y muy contenta. Bueno, a ver, las sensaciones no han sido las mejores, porque ahora es muy pronto la temporada y seguimos metiendo carga y me sentía las pinas un poco más pesadas, pero te digo, si no hubiese sido por el público, no hago ese sprint.